En la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir En la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada